Con dos muestras de Chile, además de otras cuatro exhibiciones, el Centro de la Imagen dio inicio al Festival Internacional de Fotografía de México. La primera de ellas es Formas de Decir Aquí de Paz Errazuriz. Este artista utiliza el retrato para realizar distintos registros, siempre con dignidad y dándole reconocimiento al sujeto que está frente a su lente. Es una fotógrafa que ha podido presenciar eventos históricos de su país y en distintas comunidades. Es una persona que ha viajado a lo largo de todo su territorio, que incluso al día de hoy sigue viviendo en Chile, porque es una persona sumamente comprometida con los problemas sociales que la atañen. Es una persona que maneja la fotografía análoga a un nivel de maestra, diría yo, y esta relación que establece con los sujetos que retrata es muy interesante porque, como tú decías, hay una diferencia en la mirada, pero no solamente en la mirada, sino en la forma en la que se acerca para retratarles antes de tomarles las fotos. Es decir, es una persona que se da el tiempo de conocer a la gente y eso se nota en las imágenes. Las personas aparecen cómodas, aparecen gozosas, aparecen en su entorno habitual, no están posando. En Cardinaciones de Eugenia Vargas, reúne distintos trabajos de esta artista del video, performance e instalación. Eugenia Vargas Pereira es una fotógrafa que también es artista y que se nombra a sí misma artista. Y quizás es una de las diferencias que podríamos notar entre el trabajo de una y otra, si es que tuviéramos que hacerlo. Y es que Eugenia viene de una formación que como artista ha utilizado el cuerpo como medio para trazarlo en distintos lenguajes. Si viéramos una muestra de Vargas Pereira de performance, veríamos el registro de la acción. Pero aquí las fotografías son las piezas en sí mismas, ¿no? No hay como tal un registro, lo que quiere decir que es como una noción muy fotográfica de su cuerpo en una acción. Por último, el Estado Invitado presenta Sonora Visual, colectiva en donde se reunió obra de creadores contemporáneos como Javier Ramírez Limón, Alejandra Platt, Edith Cota y Adrián Gil, entre otros. Con información de Alberto Aranda para Noticias 22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!